En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo se llama Siempre y cuando se casen. Ya me está. Perfecto. Les comparto mi pantalla para que quien no tenga el libro, posteriormente lo pueda ver. Pueden ver la imagen, chicas, de... Sí, sí, la pueden ver. Sí, la misma imagen. Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer un poquito más. Nuestro capítulo de esta semana que vamos a leer, Siempre y cuando se casen. Pero bueno, antes de leerlo, quiero que me platiquen de qué piensan que se va a tratar. Tal vez una pareja. Una pareja, muy bien. ¿Alguien más? Pues sí, puede ser una pareja que, pues, no sé, se enfrenta a las dificultades de esa época. Muy bien, que se va a enfrentar a esa época. ¿Alguien más, chicas, para poder iniciar con la lectura? Yo. Igual como dicen mis compañeros, es una pareja, pero al menos yo creo que cuando relatan su vida antes de que este suceso de la guerra y los nazis, o sea, explican su vida cómo era antes y cómo fue después de todo esto y todo lo que tuvieron que enfrentar. Así es. Bueno, pues ahorita vamos a leerlo y, pues, al último les voy a hacer tres preguntas. Entonces, pongan mucha atención en la lectura. Me van a poder apoyar con lectura todas y me pueden hablar por micrófono para que les pueda ir diciendo quiénes van a empezar a leer. Y así vayamos leyendo juntas y, pues, realmente, pues, tengamos esa hora de lectura que queremos. Suri, ¿me puedes ayudar a leer, de favor? Sí, mis. Dice, antes de la guerra. Solía recorrer en bici 14 kilómetros hasta la escuela en compañía de otros 30 niños. En el grupo había tres niños judíos y algunos niños de familias que pertenecían a la NSB. Comíamos en la escuela los sándwiches que llevábamos de la casa envueltos en periódico, como se acostumbraba en ese entonces. Un día, uno de los niños extrajo su almuerzo de un pedazo de bulk en Padelméa, el guía del NSB. Extendió el papel sobre la mesa y señaló una caricatura de un judío rico y barbado que estaba siendo deportado. Me miró y me dijo, eso es lo que deberían hacer a todos los judíos. Si vas a empezar de nuevo con lo de los judíos. Le dije, te partiré la cara. De inmediato, los demás nos asusaron. Yo le di un golpe. Él lo devolvió. Entonces tomé una regla de un metro y me lancé contra el chico, que se agachó y me hizo perderla. Pues salió volando y atravesó un viejo mapa que estaba pegado en la pared. Todos nos quedamos en silencio. Salí corriendo de casa del señor Junker, el director de la escuela. El señor Junker abrió la puerta con gesto audazto. Pues lo había interrumpido a la hora del almuerzo. Aún así, le conté lo ocurrido. Vuelve a la escuela, me dijo. Yo iré enseguida. A las tres y media de esta misma tarde, no había noticias del director. Tomé mi bicicleta y con los demás, emprendí el camino de regreso a casa. En mitad del trayecto, un grupo de chicos amigos del muchacho con el que me había peleado, saltó de entre los árboles y me tiró de la bicicleta. Lancé tantos golpes como me fue posible, pero no había manera de que yo pudiera contra ocho niños. Al final, caímos en una zanja. Los niños y las niñas con los que yo volvía de la escuela no hicieron nada por ayudarme, ni tampoco dijeron algo. ¿Le sigo, Miss? Sí, de favor. Llegué a casa lleno de moretones, sucio y empapado. Encontré una bicicleta afuera, recargada en la pared. Era del señor Junker, quien estaba hablando con mis padres. Él estaba muy en contra del NSB, pero le parecía mejor no hablar de eso en el colegio. En 1936, cuando abandoné la escuela, trabajé primero para mi padre, que era comerciante de ganado y carnicero. Él trabajaba con ovejas y terneras, principalmente. Con frecuencia traía enormes manadas desde Alemania, que estaba junto cruzando la frontera. Matábamos a los animales de acuerdo con los rituales propios de la tradición judía. Mi padre llegaba a casa todos los viernes a las 4 de la tarde y cerraba el negocio, antes de que diera inicio del Shabbat y tuviera que dejar de trabajar. Al cabo de seis meses, mi padre me dijo, deberías pasar un tiempo como aprendiz para que veas cómo se hacen las cosas en otros lugares. Así que terminé trabajando para una tía y un tío que tenía una carnicería en Ñupekela, donde laboreaste el inicio de la guerra. Luego los alemanes se apoderaron del negocio, lo cual significaba que ya no habría reces. Los alemanes confiscaron también el dinero, y aquello fue el fin del rastro. Mi padre también perdió su ganado, Abraham Busseman, un colega cristiano de mi tío, me ofreció un empleo. En 1941, los judíos aún podían trabajar con personas no judías. Un día, mientras trabajábamos en el rastro de Ñupekela, pasó por ahí un hombre llamado Koene. Era carnicero y pertenecía a una organización llamada Language Netherland, que era una especie de fuerza policial instituida por los alemanes y conformada principalmente por miembros del NSB. En presencia del hombre, me dijo. Hasta ahí. Muchas gracias. De nada, Miss. ¿Se ve mejor la imagen? ¿Me confirman? ¿De favor? Es que me habían dicho que se veía un poco rosa. Sí, Miss, ya se ve mejor. Ok, entonces le voy a sacar una... Miss, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Miss. ¿Quién me sigue leyendo? Jania, ¿me puedes seguir leyendo, de favor? Bram, tienes que deshacerte del asistente judío o te arruinará el negocio. Koene, el jefe aquí soy yo, no tú. Ahora vete antes de que te saque a patadas. Koene se marchó, pero volvió más tarde portando un uniforme negro y con dos amigos. Se pararon en la puerta y uno de los hombres dijo. Bram, ya oíste lo que te dijo Koene. Tienes que despedir del rastro al muchacho judío. Que alguien más haga su trabajo. Eso lo decidiré yo mismo, dijo Buseman. Ese día había seis de nosotros trabajando y ellos eran solo tres, pero llevaban escopetas. Cuando uno de ellos descolgó su arma del hombro, todos nos lanzamos a detenerlos. Apestaban a Genever. Claramente había ingerido un poco del llamado valor holandés antes de venir a vernos. Después de eso no volví más al rastro. Pero seguí trabajando para Buseman desde su casa, donde hacíamos salchichas y otras cosas. Koene debe de haberse enterado porque volvió a hablar con Buseman. Ahora tienes al muchacho judío trabajando en tu casa. Tiene que irse. Si no lo arreglas, me aseguraré de que te deporten a ti. Tras la partida de Koene le dije a Buseman. Me marcho. No puedo quedarme aquí. No tienes que irte. No permitiré que se salgan con la suya. Aún así me fui. Era diciembre de 1941 cuando entré a trabajar en una granja de Niwe Pekela. De todas maneras, arrestaron a Buseman y lo enviaron a un campo de concentración. Hasta ahí mismo le sigo. De favor, ¿puedes seguirle? Él volvió, pero en el campo contrajo una enfermedad que acabó con su vida poco después de la guerra. Seis meses después vino a verme mi tío. Un policía local lo había buscado. Me han ordenado que los arreste a ti y a Beni antes del miércoles por la mañana. Le había dicho el policía. Debe llevarlos a Winschotten y entregarlos a los alemanes. No los arrestaré ahora, pero si siguen aquí el miércoles temprano, si no han tomado ustedes mismos el tren hasta Winschotten, yo mismo tendré que llevarlos. La advertencia estaba más que clara. No pienso subirme a ese tren, le dije a mi tío. Yo tampoco, respondió. ¿Pero a dónde te irías? No lo sé. Vámonos juntos, será más fácil. Nos marchamos esa misma noche, cerca de las 10. Mi tío conocía a un peluquero que vivía a unos kilómetros de distancia y que quizá podría ayudarnos. Cuando llegamos, tocamos la puerta y en las ventanas, pero nadie abrió. Yo estaba tan cansado que me quedé dormida en el arenero de los niños. Mi tío esperó toda la noche, preocupado por la mujer y los tres niños que habían abandonado. Por la mañana volvió a tocar la puerta. Esta vez alguien abrió. Ah, eres tú. Entren. Pasamos el día en una de las habitaciones. Por la tarde, el hombre nervioso subió las escaleras. Mi mujer cree que deben irse antes de que lleguen los niños. Nuestra casa es demasiado pequeña para esconder gente. Aquel fue el final de nuestro escondite. Fueron tiempos difíciles. Yo me escondí en 40 y dos lugares diferentes en un lapso de tres meses. Hasta ahí. Muchas gracias. Nayeli, ¿me puedes ayudar? Sí, mis. Dice, los sembrados, no, tres meses al principio seguí con mi tío, hasta que también su familia tuvo que esconderse. Para entonces era ya noviembre de 1942, un invierno crudo y helado. Recuerdo haber caminado entre los sembradíos sin idea de hacia dónde dirigirme. Sabía que cerca de ahí había un establo y que esos lugares suelen ser cálidos. Lo encontré. Entré. Me acosté sobre la paja con las vacas y me quedé dormido. El granjero me encontró por la mañana cuando fue a revisar el ganado. Sabía quién era yo. Qué sorpresa encontrarte aquí, dijo. ¿Cómo entraste? No fue difícil, respondió. La puerta estaba abierta. Si no solemos cerrar el establo, puedes quedarte en casa con nosotros el día de hoy. Pero que no te vean los trabajadores. Tendrás que irte cuando oscurezca. Comprendí que el hombre no tenía el valor para esconder judíos en su casa. Pero al menos podría descansar durante el día. Pude entrar en calor y me dieron comida para llevar conmigo. Luego regresé a Nipela con Hayo Campeón, un judío que estaba casado con una mujer no judía. Toqué a la puerta y abrió Hayo. Ah, entra hijo, entra. Todos dicen que estás en Inglaterra. No, no, no. Ojalá... Ojalá... ¿Me continúo, miss? Sí, por favor. Ojalá no sigo aquí Campeón Me dio algo de ropa que pertenecía a uno de sus hermanos solteros Que ya había sido deportado A ese escondite le siguieron varios más Finalmente llegué a casa de la familia Beuquet En Estancanal Un pueblo al sur de Miupekela Ahí me recibieron bien Puedes ordeñar y alimentar a las vacas Y trabajar con la maquinaria durante el día Hasta ahí Muchas gracias Sí, de nada, Miss Alay, ¿me puedes seguir ayudando a leer, por favor? Ah, claro, Miss Me dieron un lugar decente donde dormir Hacía siglos que lo estaban también Una semana después Pues la zona residencial de la granja fue requisada Requisada No para hospedar a alemanes Sino a los miembros de NSD Que se habían fugado a Alemania Pero ahora regresaban Pues allá no fueron bien recibidos Tapiaremos para ti Un rincón del ático Dijo Beuquet Quizá esto dure solo tres semanas más Para entonces los alemanes habrán perdido la guerra Pasé 14 días en el ático Ático dentro de una caja de madera Construida contra el plano inclinado del rancho No, del recho Estaba muy oscuro Ahí arriba y me habían dado una cubeta Para hacer mis necesidades Una tarde fueron a buscarme Los del NSD habían salido De modo que podría bañarme y comer con la familia Durante la cena les dije No soporto Miss, ¿les sigo? Sí, de favor En donde le puedo Tapiaremos para ti Un rincón del ático Pasé 14 días No Ah, no soporto estar más tiempo allá arriba Quiero irme Si de verdad quieres irte Tengo un escondite para ti Ahora mismo iré a preguntar 15 minutos más tarde Beuquet volvió Toma tu bicicleta y tus cosas Te llevaré con la familia Tread Ya esconden a una familia judía Un hombre, una mujer Y un Y dos niños ¿Los conoces? La familia judía que estaba con los Dred Resultó ser la de un tío mío Que se encontraba ahí con su esposa y sus hijos Y aunque los conocía bien El encuentro familiar no fue nada cálido De De inmediato me hicieron saber No era bienvenido Que era un Hasta ahí a Leidy Muchas gracias Sí, mientras nada Camila, ¿me puedes ayudar a leer? Lo que pasa es que yo no tengo el libro Aquí está mi imagen No te preocupes Sí, pero no se ve bien su imagen Es lo que le iba a decir Que no se ve bien Bueno, ahorita le saco la otra foto La otra página Entonces ahorita me ayudas a leer Julieta Me ayudas a leer Y ahorita me ayudas a leer Camila Que era un intruso Intruso en su mundo El cual consistía en una habitación De 20 metros cuadrados Que habría de compartir conmigo Día y noche Al cabo de unos días Discutí con mi tío Sobre las Las clases que estaba dando A sus hijos No tenía ningún sentido Les enseñaban Mitad alemán Mitad neerlandés Ambos estaban realmente enojados Hasta que la mujer dijo Nico, deja que él lo haga Así que comencé a dar A los chicos clases de matemáticas Neerlandés, geografía e historia Todo con ayuda de los libros Que traía de la escuela Una de las hijas de los Drens Una tarde El señor Birker Fue a la casa Me mostró una carta Sobre los hijos del tío Con el que me había escondido al principio Habían tenido que dejarse escondite En Amsterdam La habían quedado sin dinero Y no tenían manera de conseguir alimento Ni nada que beber ¿Qué debo hacer? Preguntó Birker Tendrás que hablar con Drens Le dije Él sabrá cómo manejarlo Birker fue al cuarto trasero Para hablar del tema con Drens Yo lo seguí Porque quería saber Qué iba a suceder El señor y la señora Drens Se miraron y asintieron Tráelos aquí Pues bien Esto realmente molestó al tío Quien ya vivía en casa de los Drens Dijo que no había espacio Para tantas personas Que sería muy peligroso Etcétera, etcétera La señora Drens Lo miró y dijo Estamos hablando de los hijos de tu hermano Eso le cerró la boca Llegaron más personas a casa de los Drens Incluida mi hermana Quien se había escondido Con los padres de patineros del campo Hasta que hubo una redada Y mis papás fueron arrestados Nunca volvimos a verlos Mi hermana logró escapar justo a tiempo Tenía documentos falsos muy buenos Que indicaban que era criada Pronto le pareció que estábamos asignados Mi hermana no parecía judía Así que estaba acostumbrada a ir donde quisiera Pronto nos dejó Y se fue a trabajar para varias familias En algún momento Llegamos a ver 14 personas Las que compartíamos día y noche Aquellos 20 metros cuadrados En la habitación Había solo dos camas Así que por las noches Colábamos sobre el suelo Sacos de paja y cobija Despertábamos temprano Y nos regíamos Por una estricta rutina Para levantarnos Y vestirnos Recogíamos la habitación Antes de irnos a la cama Para que el lugar no se convirtiera En un Para que no se convirtiera En un absoluto caos Les digo Mis Muchas gracias Camila ¿Se ve bien la imagen O se sigue viendo borrosa? Bueno El computador marca que bien Pero tal vez Al subirlo No sé Por qué se ve Aburrosa Se ve algo borrosa Pero sí puedo leer Ok Ni agua corriente Ni inodoro Nos lavamos con el agua del canal En una habitación Que tenía una palagana Y una jarra Durante el día No podíamos ir al baño Porque había Que atravesar toda la casa Por lo que usábamos Una cubeta Cuando todas las sillas Estaban Alrededor de la mesa Y todo el mundo Estaba limpiando Cada uno Comía una rebanada De pan Los alemanes Nunca hicieron Rezadas En la granja No sospechaba Nada Porque el señor Breach Se le ocurrió Una ingeniosa ¿Eh? ¿Qué no es el plan? Dice que ya no se ve bien Ya no se ve bien ¿No se ve bien? No Bueno Dice acá Una mañana Vio un anuncio En el periódico Perdón Donde solicitaban Un empleado De la oficina Del NSB Mañana Le colombian A su hija Mayor Luego fue a ver A un amigo Del miembro Del NSB Con quien se llevaba bien ¿Hasta ella se ve bien La imagen? Sí Ella se ve bien Mañana solicitarías Ese trabajo Le dijo La A su hija Mayor Luego fue un amigo Miembro de la NSB Con quien se llevaba bien Escucha Le dijo ¿Podrías hablar Con la gente De la NSB Y decirles Que mi hija Necesitaba Ese empleo No tiene trabajo Y vamos Y no vamos A poder arreglar Por mucho tiempo Al 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 mie Al mie Consiguió El empleo Y el sueldo La oficina Era el sitio Donde se empleaban Las redes Redadas Por lo Por lo que Nunca hubo Una En la casa Todos en el Pueblo Sabían Donde Trabajaban Eso lo hizo Sospechar Que los Brecht Simpatizaban Con los Nazis Y nunca Imaginaron Que escondían Judíos En la granja Lo sospechaban Aunque Aumentaron Después De que la Señora Bourbon La Empiezara Ah no La esposa Del director De la oficina Le diera Ánimo Tu madre Debe de estar Muy sola En casa Cuando tu padre Está trabajando Me gusta Visitarla Y tomar Con ella Una taza De té Será agradable Conversar Con alguien Un rato La gente De la NSB Tampoco Tenía mucha Vida social Muchas gracias Sí Hasta ahí Muchas gracias Sí Carmen ¿Me puedes ayudar? 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 ¿Carmen? Bueno. Jimena, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, mis. Que venga, dijo la señora a su hija. Invítala a venir pasado mañana. Así que la señora Bumbon fue de visita a la casa. Estaba sentada tomando el té, no más de tres metros de nuestro escondite, y no paraba de hablar. Incluso después de que la señora Drench tuvo que empezar a cocinar, los granjeros locales habían visto a esa mujer entrar a la casa. Así que seguramente pensaban que la familia de Drench simpatizaba con los nazis. Todos a excepción de una vecina, quien un día en que había mucho sol, vio a la señora Drench colgando ropa recién lavada y se acercó para sugerirle. No debería usted hacer eso. Toda esa ropa que está colgando no pertenece a su familia. No hace falta que me diga lo que ocurre en su casa, pero tiene que descolgar la ropa, porque si yo me di cuenta, cualquiera puede hacerlo. Por esa época, a mediados de 1943, comencé a conocer mejor a Lamin. De vez en cuando nos hacía algunos mandados y se iba hasta Groninger con una lista de la compra. Le dábamos dinero, aún teníamos que... Y ella se marchaba con una maleta donde traía todo tipo de cosas. Desde las ocho y media de la mañana hasta mediodía, yo mantenía ocupados a los niños con sus clases, pero lo complicado era entretenerlos después de que terminaban. Un día, con el señor Drench, hice una jaula para ratones con vidrio y madera, pero no teníamos ratones, así que Lamin fue a Groningen para conseguir algunos. Los ratones entraron a la maleta junto al resto de la compra del día, que incluía unas galletas. El viaje desde Stanton hasta Groninger era un largo y el tren era viejo y lento. En el viaje de... ¿Sigo, Miss? No, hasta ahí. Muchas gracias. Melania, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Miss, ¿puede ver la imagen un poco más clara? Porque no se pueden notar las palabras, y si no, vaya a confundir a mis compañeras. No, un momento, y luego voy a tomar foto para con más luz a ver si se ve mejor. ¿Se ve lo que saluda? Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya empiezo, Miss? Sí. Durante los viajes a Goringen, algunos antiguos... Antiguos... Miss, ¿me puedo decir qué palabra es esa? ¿Por qué no? Durante los viajes a Goringen... Y... ¿Niquel? Pero... ¿Entonces cómo? ¿Qué? Ok. Ya estás hablando, ¿eh? Cuando quieras cerrar el micrófono. Miss... Me escucharon bastantes... bastantes micrófonos encendidos. ¿Me podría decir la palabra que le pregunté en algunos antiguos... ¿qué? ¿Compañeros? Compañeros... Ok, gracias. Algunos antiguos compañeros... ¿Antiguos compañeros? Miss, se quitó la imagen. Miss Gloria, la imagen de su computadora no se llega a notar. Mi, ya no se ve nada. Bueno, digo, para los que no tienen el libro, ¿no? No se ve nada. Gracias. Gracias. ¿Mins quiere que continúe leyendo? ¿Mins? Sí, sigue leyendo, por favor. Durante los viajes a Gronjin, algunos antiguos compañeros de la escuela golpearon a la mini. Un par de veces, porque no toleraban verla caminar por el pueblo con la insignia del NSV en el abrigo. Llegaba a casa cubierta de moretones y con su ropa arrugada y rota. Sus padres estaban demasiado ocupados, como para preocuparse, gran cosa por ella. Así que nos hacíamos compañía. En el reducido espacio que yo compartía con oscuros, había tres parejas casadas y dos de ellas tenían hijos. Pero yo, igual que la mía, estaba solo. Le ofrecí un hombro sobre el cual llorar para reconfortar a alguien. Hay que tocarlo y a veces pasan cosas. Nos enamoramos y luego tuvimos un problema. La mía estaba... Hasta ahí. Muchas gracias. ¿Senti, me ayudas? Prendí el micrófono. Embarazada, a la señora Dreis le pareció terrible, absolutamente terrible. Su padre tuvo una actitud más práctica y dijo, siempre y cuando se casen después, cuando acabe todo esto, yo no tengo problema. Casi no podíamos comprar nada para el bebé. Todo el mundo sabía que Lime trabajaba para él en ICB y los tendederos se rehusaban a venderle algo. Al final encontramos una tienda donde la familia Dreis una de antes había comprado. Allí, los Dreis consiguieron a un buen precio pañales, ropa de bebé, una cuna y todos los artículos necesarios. El parto tuvo lugar un 10 de diciembre en la sala de la casa del doctor. Los señores Dreis y yo estábamos ahí con Lime cuando nuestra hija llegó al mundo y gritó tan fuerte que despertó a todos los niños de la casa. Quienes, obviamente, ya se habían dado cuenta de que Lime había engordado y sabían lo que estaba ocurriendo. Fuimos a sacarlos de la cama para que vieran a la bebé. Eso los tranquilizó y los cinco volvieron a dormirse. Nos cansamos después de la guerra, como quería el señor Dreis. ¿Mis, lo puede hacer más para arriba? Es que no, ya no veo más para abajo. Nos cansamos después de la guerra, como quería el señor Dreis. Nuestra hija mayor tiene hoy 65 años. Muy bien, hasta ahí, chicas. Hasta ahí se termina el capítulo, siempre y cuando se casen, como al inicio. Entonces, pregunta número uno, ¿de qué se trató la lectura? ¿Lo anotamos, Miss? No, ahorita es la actividad de que yo me quedo con ustedes y ahorita les dicto su actividad a ustedes. Ah, bueno. ¿Quién me dice de qué se trató la lectura? ¿Chicas? Pues como habían dicho mis compañeras al principio, de una pareja que igual buscaban esconderse y que, bueno, pasaron así viviendo, digamos, bueno, escondiéndose casa por casa, así, y ya después se juntaron, tuvieron a un hijo y, bueno, una bebé. Creo que era mujer, no sé. Y se iban a casar después de que todo lo que estaba sucediendo terminara. Muy bien. O sea, que cuando, para tener a un bebé en esos tiempos era complicado para comprar, para ropa, ropa para el bebé, pañales, era complicado en ese momento. Y pues tuvieron que tener aparte un parto diferente, o sea, más cautivoso. Así es, por lo menos de la guerra que estaba pasando en esos momentos, pues era muy complicado, pues, poder tener al bebé, ¿no? Cuando ella se embaraza, pues, está preocupada porque cómo se va a aliviar, ¿no? Y pues ahorita ya tiene 65 años desde que tuvieron a su hija. Imagínense cuántos años ya tiene esta historia. Incluso ahí en la lectura te dice que atraviesan por serios problemas económicos. Así es. Y pues ella tiene que trabajar y, pues, obviamente, posteriormente, pues ya nace su bebé. Pero bueno, otra pregunta. ¿Cómo se llama la principal, bueno, el principal personaje que ahorita participó? ¿De quién se habló principalmente? ¿Cómo se llamaba el leen o cómo? La, la mi, ¿no? ¿Cómo? La mi. Es la mi. Muy bien. Ok, muy bien. Y hasta el final, ¿qué pasó, chicas? Pues eso, Miss, que, bueno, ya tuvo el parto, que fue el 10 de diciembre, en la sala de la casa en donde ellos estaban, digamos, resguardados. Y, pues, después de ahí, pues ya, pues, ya nació. Y se casaron, como lo quise el señor Dirk Trench. Ajá, se casaron después de que acabara la guerra. Es por eso que el capítulo no se llamó, chicas. Siempre y cuando se casen. Muy bien. Pero a mí, ¿a quién me respondió? Me parece que Julieta, ¿verdad? Sí, Miss. Bueno, pues ya les dije esa actividad, chicas. Ya me atrasé un poquito más por la espera de que no se pueda entrar en la página, pero bueno. Su actividad me van a hacer una, este, una historieta. El proceso que pasa cuando llega ella a la primera casa, cuando va con su tío, cuando va con su otro tío. Me hizo una pregunta. Dime. Este, para lo de la historieta, ¿lo podemos hacer a mano o si lo tenemos que entregar por contener, o sea, hacerlo ahí? No, a mano, de favor, para que no se les complique. Sí, pero en cuestión de computadora y a veces que se les complica por exponer los cuadritos, que se mueve la imagen y así. Es mejor que lo puedan hacer, digo, este, en su libreta mejor. Mi, si se quiere ocupar alguna aplicación para hacer historieta, ¿lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer. Sí, es que ahí, sí, también, también se puede hacer. Sí, yo lo... Una pregunta. ¿Usted cómo recomendaría que fuera la tarea? ¿A mano o por internet en la computadora? Yo sugiero que sea a mano, ¿por qué? Porque cuando nosotros regresemos a la escuela, tienen el apunto ustedes, chicas. Por eso yo sugiero que sea a mano, para que cuando yo vuelva a preguntar y se nos llegue, tal vez a pasar, pues reviso mi libretita y pues ahí tengo mi apunte. Se podría decir que es para sustentar que si trabajamos, ¿no? Así es. Ah, ok, mis, gracias. Pues yo lo tengo guardado para que cuando ingresemos, pues ya, este, mis, le entregué todos los trabajos y acá yo te puedo enseñar todos los trabajos que tú me puedes enseñar cuando me mandas es por aula 24 horas. Ok, mis, muchas gracias. Ah, de qué. Pero bueno, chicas, hacemos oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas, por los siglos y los siglos. Amén. Cristo es Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicas, esperamos que no tengamos alguna duda. No, mis, mi hijo me buscó, claro. No, mis, mi hijo me buscó.